¡Claro que si, para vamos a dar inicio ya, creo que si, para que las mañanitas para la Virgen! ¡Pero en pronto que se la pasen bonito y para que se la pasen bien! ¡Pero aquí iniciando! ¡Para que la música de Pernudo de México para ustedes! ¡Pero ahí está! ¡Pero iniciamos! ¡Sena dice! ¡Pero ahí está! ¡Pero ahí está! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Pero ahí está! 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 ¡Gracias!